Buenas noches. Buenas noches tengan todos y todas. Un abrazo grande desde la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad Fiel. Es maravilloso volverles a ver ya desde el 2017 venimos haciendo esta serie de actividades en homenaje a Federico García Lorca en el marco de su fusilamiento que es el 18 de agosto. Las actividades siempre se han hecho en agosto y se extienden a septiembre ya que pues comunicarles que somos ya 48 países que estamos ya pues integrándonos en este esfuerzo conjunto. En su inicio pues inicia solamente cuatro países Argentina, Chile, Perú y Bolivia y luego se unen los demás países de habla hispana y ahora tenemos de habla no hispana. Ahora pues veo que están con nosotros por primera vez el compañero, hablo desde estas actividades que son regionales y el Caribe, está con nosotros por primera vez el compañero Trino Barrantes de Costa Rica, Camilo Membreño de Tocayo, ¿no? De Nicaragua y también Marían Golines, a quienes he tenido, bueno, a Trino y a Marían, el gusto de conocerles en el encuentro del año pasado, Relámpago que Siembra y que esperamos volver a vernos para este octubre. Y por supuesto, este, un maravilloso, para mí es, este, una fiesta, volver a compartir con Elisa, con Palitachi. Bueno, Beatriz es mi hermana que con la que tenemos este esfuerzos en común. De alguna manera es mi compañera en el camino, en este camino del trabajo cultural de quien aprendo y a quien quiero mucho. Melvin, de igual manera, pues compañero luchador social con quienes nos encontramos no solamente en el trabajo cultural, sino que también en la lucha de calles. Y, pues, mi esposo, Leonardo Germán, que también, pues, es un trabajador arduo por el arte, la cultura y el arte. Bueno, vamos a iniciar. Quisiera también comentarles que tenemos con nosotros a Isabel, compañera Isabel Cárdenas, quien es, pues, una ejemplar luchadora social, una compañera convencida de que la lucha social desde las, desde la cultura, desde las artes, es una, es una lucha que ha dado frutos y que, de hecho, nosotros somos de alguna manera producto de ello, ¿verdad? Nosotros también, este, luchamos desde nuestras letras, desde nuestras disciplinas artísticas y que, pues, tiene que ver con el legado histórico que nos dejan nuestros antepasados que hicieron a denuncia pública, protesta y, pues, la compañera también va a participar esta vez con nosotros leyendo a Federico García Lorca. Iniciamos con ella un saludito breve y, y, bueno, ella tiene ya preparados los poemas que leerá en la segunda ronda y luego, como ya lo habíamos organizado, cada quien lee un poema dedicado a nuestro homenajeado para que pasemos a la segunda ronda y los poemas nuestros. Adelante, Isabel. Queridas poetizas y poetas de Centroamérica y de la región, personas que nos acompañan, hoy nos reunimos como portadores de una llama que no se apaga, la llama de la unidad y de la esperanza de nuestros pueblos. En cada verse escrito, en cada palabra compartida, tejemos hilos de una identidad común y que el arte y la cultura centroamericana sigan siendo poderosos en la lucha por un futuro más justo y solidario para nuestros pueblos. Mantengamos la pluma unida a la acción para acompañar a nuestros pueblos y enfrentar los desafíos que enfrentamos en un momento histórico tan complejo como que hoy vivimos en la región y en el mundo. Sigamos unidos, llevemos guía, llevemos historia y con nuestros versos, con nuestras acciones, con nuestra cultura, con nuestro arte. Saludos compañeras y compañeros. Gracias compañera, un abrazo hasta Costa Rica. Y bueno, la invitación para compartir con nosotros es para la compañera María Palitachi desde República Dominicana. Bueno, muy buenas noches acá, que ya son las nueve y media de la noche. Gracias de nuevo a Edita por la invitación y un saludo ahí. Qué alegría verlos a todos de nuevo. A Trino, que tengo años que no lo veo. Y a los demás. Bueno, para ser breve, porque tenemos poco tiempo, voy a leer un cortico de Lorca, titulado Malagueña. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra con los hondros caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la marina. La muerte entra y sale. Y sale y sale y entra la muerte de la taberna. Gracias. Compañera Elisa Logan desde nuestra hermanita Honduras. Por favor. Gracias. Un saludo a Fiel. Un saludo para todas y todos. Canción de cuna para Rosalía Castro. Muerta. Levántate, niña amiga, que ya cantan los gallos del día. Levántate, mi amada, porque el viento ruge como una vaca. Los arados van y vienen desde Santiago a Belén, desde Belén a Santiago. Un ángel viene en un barco, un barco de plata fina, que traía dolor de Galicia, Galicia tumbada y queda, tránsida de tristes hierbas, hierbas que cubren tu lecho con la negra fuente de tus cabellos. Cabellos que van al mar, donde las nubes tiñen sus nítidas palmas. Levántate, niña amiga, que ya cantan los gallos del día. Levántate, mi amada, porque el viento muge como una vaca. Muchas gracias. Aplausos. Compañera, Marían Godínez, por favor, desde Guatemala. Buenas noches, qué alegría saludarlos. Abrazos a Nandi, qué alegre verte. Querida amiga, querido Trino, y a todos quienes ya coincidimos en otro encuentro, pues, buenas noches. Y a quienes no tenía el placer de conocerlos, reciban un saludo de Guatemala. Hoy compartiré con ustedes, pues, uno de mis sonetos favoritos de García Lorca. Sabemos que él es un poeta elegíaco por naturaleza, y este es uno de los que considero de los más hermosos. El poeta pide a su amor que le escriba. Es un hermoso soneto. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita. Y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte. Ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras, mi locura. O déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Ahora vamos de nuevo a Costa Rica con Trino Barrantes. Adelante, Trino. El micrófono. Él tiene el micrófono apagado. ¿Revisá el micrófono? Ya, no, está apagado todavía. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, dale. Es que se me está apagando el micrófono. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y qué feliz de encontrarme aquí con la compañera María Palaita. Estuvimos juntos en San Ramón en un encuentro de poesía internacional. Entonces, abrazos, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación, Ada. Totalmente encantado de participar. Gracias a vos, Trino. Voy a leer un poema que se llama Madrigal, porque hay un elemento que siempre me ha encantado en la poesía Federico García Loca, que es la reiteración de las frases que son tan confundentes. Yo te miré a los ojos y cuando era niño y bueno, tus manos me rozaron y me distes un beso. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Y se abrió mi corazón como una flor bajo el cielo. Los pétalos de lujuria y los estambles de sueño, los relojes, llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. En mi cuarto sollozaba como el príncipe del cuenco, la estrellita de oro que se fue de los torneos. Los relojes llevaban la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Yo me alejé de tu lado, queriéndote sin saberlo. No sé cómo son tus ojos, tus manos ni tus cabellos. Solo me queda en la frente la mariposa del beso. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Un poema que nos relata la pasión y la aflicción, que nos deja el primer amor. Ese amor que sentimos tan plenamente dentro de nosotros que pensamos que será eterno sin darnos cuenta que es una fase de nuestra juventud. Gracias. Muchas gracias, Trino. Y ahora pues volvamos de nuevo a nuestra hermana Honduras. Por favor, Anandi, compártenos tu poema en honor a Federico García Lorca. Buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. Gracias por invitarme a este hermoso instante para recordar a nuestro amado Lorca. Y yo voy a compartir el romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos. Y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Niño, huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, deja que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna. Que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua del niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya. Ay, como cantan el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Muchas gracias. Gracias a vos, Anandi. Bueno, está el compañero Camilo, por ahí. ¿Nicaragua? Aquí está. Bueno, compañero Camilo Membreño, por favor, escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Desde la tierra de Sandino, Nicaragua. Este poema de Federico García Lorca. Ciudad sin sueño. Nocturno del Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Vendrán en Sibona Piva al morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Nadie. Hay un muerto en el cementerio mariciano que se queja tres años porque tiene un paisaje que se ha creado de vida. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No sueño en la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de las dales muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso. Y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas. Las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas. Y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. A los que huelgan todavía huellas de zarpa y aguacero. A aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente. O a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y cierpes esperan. Donde espera la dentadura del oso. Donde espera la mano momificada del niño. Y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos. Azotadlo, hijos míos. Azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos. Y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie. Ya lo he dicho. No duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes. Abrir los escotillones para que vea bajo la luna. Las copas falsas. El veneno. Y la calavera de los teatros. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Y bueno, ahora vamos a mi amado pulgarcito. A mi paisito lindo. Y que bueno, yo soy centroamericanista. Así que toda América, el Caribe y Centroamérica son mi cuna, mi tierra, ¿verdad? Pero es que el pulgarcito. ¿Beita, estás por ahí? ¿Beatriz? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a llamar a pedirle pues a Beatriz Najera que nos comparta su poema en honor a nuestro Lorca. Bien, gracias, Adita. Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo voy a leer este poema que para mí es un poema muy especial. Ya que este libro apareció en mis manos un día después que mi nana, que era la persona como mi mamá, ¿verdad? Y yo veníamos de un mitín, ella era sindicalista y me andaba llevando a todos esos mitines. Yo tenía 10 años y bueno, nos echaron la guardia, ¿verdad? Y salimos de parpajo corriendo todo y yo no entendía nada, solo sentía mucho miedo. Pero este poema como que logró traducir eso que yo tenía y me lo llevó mi mamá. Al día siguiente lo abrí y este poema fue el primero que apareció, que me apareció y es pues ya muy conocido como toda la obra de Lorca. Esa es la muerte de Toñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de Clavel Paroli. Les clavó sobre las botas mordisco de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan, Verónica de Alilí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duraclín, Morena de Verde Luna, voz de Clavel Baroni. ¿Quién te ha quitado la vida cerca de Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamengí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Toñito el Camborio! Digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talla se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegaron a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca de Guadalquivir. Gracias. Profundo, maravilloso. Gracias, Beatriz. Y ahora seguimos siempre en el paisito con el compañero Melvin Contreras, quien es también el compañero responsable del trabajo organizativo que se hace, culturalmente hablando y especialmente hablando que se hace en El Salvador como fiel, como federación. Adelante, compañero Melvin. Gracias, camarada Adán Embreño, compañeras, compañeros, querida paisana Beatriz, amigos, amigas. Pues, pues, agradezco la invitación. Pues, intenté tomarme un año sabático, pero Adam no me dejó. Siempre me llamó yo no queriendo, uno queriendo aislarse. ¿Verdad? Gracias, un saludo a todos los miembros de la Federación Internacional de Escritores por la Justicia y la Libertad con su proyecto Insurgencia Cultural, que es un proyecto emblemático del mundo, pues, ¿verdad? Y, pues, que jamás debemos de dejar de ser insurgentes. ¿Verdad? Quiero leer de Lorca la sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza iris del sueño, con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena. Y los toros deguisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuesta. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero. De muchedumbre sedienta. Quien me grita, que me asome. No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararsele pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de velas. Como un río de leones, su maravillosa fuerza. Y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. Donde su risa era un ardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando. Cantando por marismas y praderas. Resbalando por cuernos ateridos. Vacilando sin alma por la niebla. Tropezando con miles de pezuñas. Como una larga, oscura, triste lengua. Para formar un charco de agonía. Junto al guadarquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pana! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No, que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se le beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni deluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No, no quiero verla! ¡Un abrazo! ¡Gracias, compañeros! Bueno, y con esto hemos llegado prácticamente al final de la primera ronda. Así que vamos a iniciar la segunda ronda de alguna manera siguiendo el orden en el que habíamos iniciado. Esta vez vamos a romper un poco el esquema para hacer más dinámico este encuentro. Comenzamos con Kutzabel. Kutzabel lee sus dos poemas que ella tiene elegidos, siempre de nuestro homenajeado. Y a su vez ella presenta a María Palitachi. Le da la palabra a María Palitachi. Ya hay presentación previa. Entonces le da la palabra a María Palitachi y luego María Palitachi a Elisa Logan. Entonces en ese orden vamos a continuar la segunda ronda de este evento en homenaje a nuestro Federico García Lorca. Adelante, Kutzabel. Tenemos aquí dos poemas de García Lorca que están dedicadas a la Andalucía de 1920-1930. que está sumida en los grandes conflictos del antifundismo, de las grandes diferencias sociales. Y bueno, vamos a leer El Pueblo. El siguiente poema es un poema. Sobre el silencio que se hace casi palpable. El silencio. Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado. Un silencio donde rebalan valles y ecos. Y que inclina las frentes hacia el suelo. Y ahí estamos. Vamos con la compañera María Palitachi. Vale, gracias de nuevo. Este se titula Cansancio. La tierra está cansada y su gente ni se diga. La tierra está cansada de balas erróneas, cuerpos que agonizan, saqueada de tragar el silencio de sus muertos. La tierra teñida del dolor de una bandera que, a pesar de todo, baila el compás del aire y resguarda en el recuerdo su libertad. Palestina, Ucrania, están cansadas. Nicaragua está cansada. Venezuela también está cansada. Cansada del miedo que acumulan. Y con poca esperanza y mucha angustia. Los chavalos desaparecidos y silenciados. Y justamente entre las rejas del temor. La tierra está cansada. Del olor a ruido. De pueblos de tres décadas atrás. Envejecidos. En este mismo calvario. La tierra está cansada. De ver sus crías caer y no poder levantarse. Y de un reloj que no avanza. Para salir. Con malestar. De habillido. ¿Puedo leer otro? El segundo se titula Exodus. Secuelas y tranques desvanecen el paisaje. Los clics de las cámaras no tienen la escena de los turistas. Antes del 19 de abril. Estaba a Nicaragua. La pista del despegue ocupada. Como perro que acecha su presa. Y las hojas se mueven. Están marchitas como la hojarasca. Debajo de las llantas vacías del cicaboz. Mierve la nación en centros de tortura. Con los córdobas del pueblo. Compran con pimentones. Un padre. Un padre en Coyotepe. Perdón. Un padre en Coyotepe. No tiene quien le pase la hostia. El vino es la sangre de un monaguillo. ¿A cuál fuente irán los pandilleros? A lavar las manchas de sus botas. Y ahora le paso la palabra a la querida compatriota. A la querida amiga Elisa Logan. Muchas gracias. Paso y repaso. Paso y repaso con cada paso. Las calles que vivieron sonámbulas. Las que fueron ríos de rabia. Esas que escondían entre sus curvas a los ahora ausentes. Estallidos. Manchadas paredes reprochan puños en rebeldía. Y con cada paso, repaso, paso a paso. Los gritos. Las consignas. Los rostros cubiertos en medio de la noche. Entre llantas en llamas. Y me pregunto. ¿Valió la pena tan bella e incendiaria metáfora? Y leo el siguiente. Narcosis. Nombres, lugares, ilusiones. Todo pasa y es verdad. Juegos de alquimia. Quisiera evocar parálisis del sueño. Basta ya, calderón de la barca. ¿Cuántos sueños fueron y ya no son? Se desdibuja la silueta que antes fue cercana. Y sueño que es lo que ya se fue. ¿Se llora lo perdido o lo vivido? Que la fuerza del sentimiento lo debele. Muchas gracias. Y pues voy a darle la palabra a la compañera Godínez. Mariana Godínez. Gracias, Elisa. El primero es de un material que estoy preparando para diferentes edificaciones en mi nación. Y esta se llama Cementerio. Cementerio, negrura de sopilotes. Cubren el cementerio. El paredón me observa y se limpia de los fusilamientos. No pide disculpas ni llora escondidas. Sus grietas aún guardan piel y sangre. Y del otro lado los huesos. Los huesos. Los huesos revueltos sin apellido, sin nombre. Como polen inerte sin llamarse indios unos a otros. Pasos inertes, calle de lápidas y lapidarios. Campana en el muro y el monótono lamento del paredón, solitario e insomne. Negrura de hollín, hollín de cementerio que vuela hacia los niños que juegan a media calle. Esa calle del cementerio. Esa calle que no guarda ningún secreto. Y el segundo se llama La claridad de mi territorio. En los límites de mi piel transita en los recuerdos, viven gritos silenciosos de la mujer que fui. Esa que hoy acaricio en las madrugadas porque recuerda juntar todas las astillas de carne, hueso, músculo y nervio que explotaron entonces. En la frontera de mis uñas, párpados y pies, se encuentra el testimonio de la implosión inaudible que congeló cada célula, que succionó al viento y creó el vacío. Ese que se atreven a nombrar con simpleza, porque nadie olfatea la fetidez del deshielo. En este territorio mío, se encienden las luces, se vislumbra el dolor, se reescribe la historia noche a noche. En páginas sonámbulas, rayadas sin parpadeos, este territorio mío, ahora se vive en primavera. Muchas gracias. Feliz noche y les agradezco muchísimo la invitación. Un abrazo hasta cada una de sus naciones. Gracias, Mariana. Le doy la palabra al querido Trino, Trino Barrantes. Trino, por favor. Trino, ¿estás? Sí, 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 aquí estoy. Aquí me toca a mí presentar, porque yo llegué un poquito tarde. Después de que lea mi poema, ¿a quién presento? A Anandi. Ah, Anandi, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, este poemario se llama, o poema, perdón, se llama Diálogos con los Puetas. A Jorge Bravo. Encuentado a la orilla de mi nombre, me habita un animal. Desterrado en mis rincones, tengo oficios repetidos. Distintos los trayectos del silencio y la memoria. Lo diferente es la madrugada. Dejamos de escuchar palabras y el punto de vista de las lechuzas, anuncio nueva luna. Otra renovada esquila, del último beso de arcilla que pusimos en la boca del monte para sujetar estrellas. En tu cuerpo cohabita un trillo de lluvias. Hay muchos refugios en tu piel, para anclar en ellos los muelles en tus ojos, patios encendidos, de conversaciones y relojes cuánticos que arrasan inmediatamente la mirada del tiempo. De charco en charco. De tormenta en tormenta, mi mirada quema su espalda. Incube en ella árboles, fronteras sin atajos, erotismos frenéticos, sueños derramados de espejos, la desnudez de las luciérnicas y el ropaje de los guacamayas. En invierno, nos crecen malas ganas. Gracias. Entonces, mi querida y amiga Anandi, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Trino. Saludos, un gusto volver a verlo por estos lados digitales. Voy a leerles dos poemas de mi libro 27, el número 5 de 27. ¿Cómo no voy a estudiar este fósil que soy en tu sendero ausente? Me negaste la maleza sobre tu labio y el asteroide escondido en tu pecho. Capítulo de médula molida, follaje de mis escombros, fantasía extinta. No supe evitarlo. Repentino impacto. En el sereno medianoche, extraviado, el halo de tu estrella despistada. Adorada silueta, vacía, fugaz, se le escapó la vida. Ahora, grenadina reluciente, exposición en el museo de este infierno tropical. Oscurecida la ilusión, cambió de su tinta el cielo. Bajo nubes de añoranza fui presensórica de las ideas. ¿Es dolor elegido o me lo trajo el destino? ¿Cuál es la permanencia de lo querido? Tu única herencia, lección innegable. No mueren los sueños, se petrifican. Dedicado a Lorca. Y el poema 17 de 27. Me subí en cinco estrellas. Iba a cruzar la galaxia, pero aterricé en el río a la par de un panteón. Me atendieron bien los difuntos. Me enseñaron a ser buena mata. Bien encantadoras las calacas. Decidí ser brote de malanga. A la semana fui sacada del agua para llevar y tener que comer en la casa. Buen susto se llevaron. Empecé a hablar. Me adoptaron. Al crecer fui líder sindical. Estaba a punto de volver a semilla. Pregunto a veces si no sería así mejor. Igual, fui humano y no me gustó. Muchas gracias compañeros y compañeras. Un gran abrazo para todas. Coxabel, Ada, Elisa. Qué alegría volver a estar con ustedes. A la Marianne. Muchísimas gracias por mandarme ese cariño tan bonito. Abrazos para todos. Te toca cederle la palabra a Beatriz. Gracias por decirme porque llegué tarde también. Disculpa Beatriz. Le cedo la palabra para que nos deleite, por favor. No se preocupe. Yo tampoco sé a quién le voy a ceder la palabra. Y no es que haya llegado tarde. Es que esa despiste juvenil que tengo. A Melvin. A Melvin le va a ceder la palabra. ¿A quién le doy la palabra luego? A Melvin. A Melvin. Ah, vaya, vaya. Bueno, primero, qué lindo estar con ustedes. Qué maravillosas mujeres. Qué palabra tan divina que tienen. Y bueno, es mucha alegría y agradecer la invitación. Bueno, este poemita es de un librito que se llama Negación a muerte. Y dice algo así como, son arrudos se escuchan ecos esqueléticos de nietos y abuelos perdidos en los siglos. Suenan acordes de marchas triunfales de muerte. Que van por el aire quejándose siempre. Que acá no hay escucha porque la pobreza nos ha hecho sordos. Nos ha hecho trizas. Nos ha hecho tristes. De analfabetas vamos y aún no nos enteramos. Aquí sobra el dolor. Faltan los quijotes. Sobran los traidores. Vienen los poetas y falta quien escuche. Si pudiera acaso toda esta poesía desde el río bravo vomitar la entraña de esta extraña y larga maldición. Este territorio mal llamado América sería vibrante voz de la vida y no esta larga trampa mortal. Gracias. ¿Se puede leer otro o solamente uno? Ustedes me dicen por el tiempo. Vamos a alcanzar. Lee uno más, claro. Por favor. Uno que hice para García Lorca. Voy a leerles. Chiquitillo que lo hice pensando en precisamente que fue un poeta que a mí me marcó desde pequeña. Y es chiquito. Bueno, a ver si lo encuentro. Este se llama Lorca de mis abriles de adolescencia incendiada, de juramento de sangre perdida en sueños gitanos. Dormida entre lunas verdes de esperanza iba vestida. Lorca de mis ensueños de justicia y de insurgencia. Voy por tu poesía bañada de gritar la verdad del alma cercenada por cien cuchillos. Lleando me deslizé entre tus noches haciagas. Crustáceas metáforas de denuncia y anunciación me habitaron de pena. ¿Dónde estás, viajero mío, poeta rebelde de símbolos de justicia preñados? Silenciar quisieron tu canto y retornó con más brillo que el hierro que te ha herido. Ilguero de una España desangrada como mi pueblo, más que verdes roja sangre como se pintan estas tierras. Brotaron de tus heridas mil pájaros agoreros que han hecho nido y gestado una bandada de gorriones que en un trinar de ecos van cantando y regando la tierra. Gracias. Gracias. Entonces le damos la palabra al compatriota Melvin. 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 Gracias. Gracias, Bea. Intentaron, intentaron asesinar al poeta y lo multiplicaron. En las luchas del pueblo. Como estoy aquí a la par con mi hija, ella es la que selecciona los poemas para leer, ¿verdad? Relojes. He olvidado el tiempo. En fin, ya ni me importa. La vida es un ciclo interminable, sin tartamudez, bostezo inícuo, paladea noche y día su cansancio vetusto. ¿Qué importa el próximo sol si no llegaré al alba? ¿De qué sirve la oscura existencia si no reposa mi vientre abrazado a tu negra piel lujuriosa? ¿Por qué ponerle un número a mi vida? Basta con anunciar que aún vivo. ¿A quién se le ocurrió inventarle números al tiempo y hostigar nuestra historia? ¿Dónde estaba Cronos que permitió semejante sacrilegio? Hay que derribar las torres que controlan a la marioneta humana. Hay que derribar las catedrales y ponerle bozal al ojo malabarista que observa desde lo alto. Y transformar el lenguaje en un que tengas buena luna o que el sol te acompañe. Bueno, mi segundo poema, Contra los neofascistas, que estos abundan y se nos meten en las luchas sociales. Desde el silencio a las letras, desde las letras al grito en las calles, donde se desdoblan las pancartas de los que tienen hambre, de los engañados, de los que van recobrando la dignidad arrebatada, de los traicionados, de los despedidos, de los que fueron alcanzados por el brazo negro de la dictadura, de los que no hablan porque el miedo es superior. De ellos, sepan fascistas que se agigantan. La madre que lloró a los suyos dejará de mamantar recuerdos y vengará sus lágrimas. Los insultos, los vituperios, propios e impropios. El que creció medio huérfano, le cortaron las alas. Su peso sintió la tierra. Ella fue maestra. Le brotó el coraje de los brazos y vengará su sangre. No existirá más la palabra perdón. Fue borrada de la conciencia colectiva. Sepan fascistas que se arrodillaron al manjar que los humillados cultivaron, que vomitarán su hartazgo. Pinten fascistas mientras puedan su morada etérea. Engañen con su abroblea satánica a los caripintados de rubor y trajes amironados. Hablen de la patria como cosa suya, como propiedad privada, como los enviados y elegidos. Llenen de ensueño a los que viajan al país de las maravillas. Porque nosotros, los mismos de ayer, resurgiremos para establecer el otro orden. Un abrazo a todos y todas. Bueno, después de tanta palabra tan determinante y con tanta fuerza, solo me queda pedirles que por favor se den un aplauso a ustedes mismos, a ustedes mismas. Creo que falta alguien a darle. Camilo, creo que sí. Sí, a mí no me... Sí. Creo de que veniste... Sí, Camilo, Camilo. El vecino de Nicaragua. Ay, Nicaragua, Nicaragua está... Bueno, pero te encantaron y todo, Camilo. Así que... Dale. Bueno... Por favor, Camilo, por favor. Sí, antes de leer el poema, quiero decir, bueno, que Nicaragua de Nicaragua se habla mucho, pero a veces no escuchamos desde acá lo que se dice sobre Nicaragua, sino que escuchamos los medios hegemónicos, ¿verdad? Como CNN, la BBC, y caemos en esas trampas de los grandes medios de comunicación con el tema del 19 de abril, que fue un cobarde intento de golpe de Estado que fue financiado por el Imperio Norteamericano. Así que hay que entenderlo. Esas personas que estuvieron el 19 de abril no fue una revolución, no fue un intento de revolución, fue un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos y liderado por los mismos de siempre, los contras de los 80, los mismos contras de los 80, los mismos somocistas del pasado. Son las mismas personas ligadas a la empresa privada, las mismas personas ligadas al conservadurismo de la Iglesia Católica. Y en Nicaragua, la única izquierda, ¿verdad? Es la izquierda que se ha mantenido fiel a esos principios. Y creo que en fiel también se debe mantener, pues, fieles, como el nombre sugiere, a esos principios. Defender, en primer lugar, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a estas revoluciones triunfantes que son constantemente atacadas por el imperialismo norteamericano. No podemos ser o decir ser de izquierda si no estamos del lado de las revoluciones. En esa izquierda, Caviar, Debori, de Lula, son arrastrados del imperio, como dijo el comandante Daniel Ortega. Serviles al imperio y terminan siendo serviles al neofascismo. Entonces, quería leer un poema. El comandante Carlos Fonseca Amador es el principal ideólogo del Centro Sandinista de la Iglesia Nacional. Comandante Carlos, el amanecer puede ser una tentación. Ahora ya no nos vamos a dormir con la esperanza de despertar en la Nicaragua que soñaste. Tuvimos el país que soñaste y nos ha sido arrebatado nuevamente por los malos hijos de nuestra patria, los traidores, asesinos y vándalos, por la misma oligarquía de siempre, que le duele cuando el niño va a la escuela, cuando el campesino se organiza en cooperativa, cuando el obrero se pone de pie para hablar en el sindicato, que le duele, que le molesta, cuando la mujer trabajadora y embarazada va a la casa materna. Los mismos que siempre han intervenido en Nicaragua, el imperio norteamericano, comandante eterno, principal ideólogo de nuestra causa sandinista, te decimos, no pasarán. Vuelve a brillar en Nicaragua y ondea la bandera rojinegra en honor a vos, novio de la patria rojinera. Ve como ondea, desde Wibuli hasta Rivas, desde Bluefields a León y Managua. Ve como ondea la bandera rojinegra de Liberación Nacional. Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Viva el comandante Donel Ortega. Viva Nicaragua. Viva la revolución. Muchas gracias. Gracias. Hasta la victoria siempre. Sí. Bueno, en honor al tiempo, estamos un poquito ya, este, qué bueno que se logró grabar. Todavía seguimos grabando y eso es buenísimo, me alegra. Bueno, vean, hay algo muy importante que quería recalcar. Nosotros, bueno, en vida construimos, vivimos, trabajamos, luchamos, pero al final somos memoria. Lo que queda de nosotros es la memoria y los que, pues, nos entregamos a poder fomentarla y a poder dar a conocer el legado de quienes han sido, pues, nuestros mentores, nuestros, nuestra gente que quedó atrás. Entonces, precisamente estamos haciendo honor a eso, al tema de la memoria, o sea, somos memoria. Y solo quería cerrar con un breve escrito, chiquitito, pero dedicado a ustedes y a toda mi gente con mucho cariño, a todos y todas los y las compañeras en el mundo que utilizan la palabra como una lucha por dos razones muy grandes. Bueno, la palabra, el arte plástico, el teatro, todas las expresiones artísticas, lo utilizan como un medio de lucha por dos cosas que tienen que prevalecer en un humano consciente y consecuente, que es la justicia y la verdad. Si nos enfocamos en lo que es verdadero y que ese sea nuestro visonte, nuestro ligamiento, nuestro rumbo, entonces estaremos por el buen camino y, pues, en este momento que estamos conscientes de que hemos llegado a un tiempo en que sabemos, estamos claros de que estamos claros de que la vida es lo más breve que hay, ¿no? Luego todo queda. Esto dice brevedad. La vida es solo un vaivén que tarda lo que un vuelo de aves migrando. Un abrazo del mar es más eterno que la buena acción de quien contonea el ego. La brevedad es ley y lo real asesina la utopía. La voluntad de los que politizan todo solo es en cuanto a su bolsa pese más del peso normal de los niños breves que a falta de escuela huele en pega. Del breve ser y su vida solo es eterna la memoria. Así que somos memoria y mientras estemos vivos, seamos verdad y seamos justicia. Y qué bueno, tenemos la palabra como nuestra aliada. Bueno, antes de nada. La mano, por favor, todavía tenemos tiempito para que Anita pueda decernos algo y vamos cerrando. Yo había seleccionado un textito de un diálogo de Paulo Freire de un libro que a mí me encanta que se llama Por una pedagogía de la pregunta. Me ha marcado mucho mi práctica docente. Entonces, ¿qué lees este textito que dice? Me parece que el intelectual militante político que no es capaz de superar la concepción mesiánica de la transformación social, de la transformación revolucionaria, corre el riesgo permanente de convertirse en autoritario o bien de intensificar su autoritarismo y llegar hasta el momento de creer que es la realidad la que se equivoca, pero jamás su sistema de ideas, pues no está dispuesto a revisarlas. Y es interesante observar desde la perspectiva de su autoritarismo la facilidad con que califica a quienes defienden la necesidad de comunión con las masas, con la cotidianidad popular, como simples reformistas, populistas o socialdemócratas que no son capaces de ser revolucionarios verdaderos, pero en su mirada corta no se dan cuenta que ellos están perdidos en un autoritarismo vacío. Bueno, eso es un poco del texto, ¿verdad? Que a mí me parece muy interesante porque es eso, ¿verdad? Él insiste mucho en la cotidianidad con el pueblo, con la gente, porque solo de ahí se alimenta cualquier sistema de ideas. Gracias. Bueno. Un abrazo para todas y todos. Tenemos exactamente 52 minutos, así que vamos cerrando. Creo que tenemos unas palabras de Leonardo a manera de cierre. Bueno, antes que nada, digamos, primero felicitar, bueno, que se haya podido llevar adelante esta actividad, más allá de los inconvenientes, así que, bueno, agradecer el esfuerzo de Ada, digamos, y de todos y cada uno de los compañeros, ¿no? Agradecerle el esfuerzo de mi esposa y toda esta conducción maravillosa y los textos que han leído. Después, plantear, digamos, que básicamente nosotros como fiel reivindicamos a Federico García Lorca, justamente a alguien que en su poeta de Nueva York denunció, digamos, lo que de alguna manera es el capitalismo, que se pronunció a favor de la República y en contra del fascismo y que básicamente...